Bueno, Arge, ¿en qué me estamos entrando? Eh, no sé, ¿septiembre? Mierda, ¡corre! ¡Es septiembre, pelotudo! ¡Corre! ¡Es septiembre! Y con cubrebocas, porque el culo navideos me la pela, güey. Eh... ¡Septiembre! ¿Eh? ¡Septiembre! ¡Ey, güey! ¡Es septiembre! Esta noche, dejo de ser tu propio reflejo, para volverme yo mismo.